Imperio, Fogón, tú vas a ver si es Fogón, tú lo vas a ver. Ellos tan claro que le freno en una nave, yo la prendo y no lo apago, y en el barrio quien no sabe que no le bajo, yo la prendo y un voltaje rompe calle y un lenguaje que hace que la pita raje. Que yo la tenga no soy el culpable, que te mangan los cromos y tu bagre. Que yo la tengo no soy el culpable, que te mangan los cromos y tu bagre.